Oficiales del Departamento de Policía de la ciudad de Sweetwater, un municipio al suroeste de Miami, se unieron al voluntariado que asiste a los afectados por el paso del huracán Idalia en la localidad de Perry, hacia el norte de Florida. El fenómeno meteorológico produjo destrucción con severas inundaciones antes de perder contundencia y alejarse hacia los estados de Georgia y las Carolinas. El alcalde de Sweetwater, José Díaz, dijo que en el sur de Florida es recíproca la asistencia que se le ha brindado a los damnificados por huracanes previos. Lo que somos, personas que queremos ayudar a los demás, como lo ayudaron a nosotros en pasado durante Andrew y como lo puede pasar estos días mañana a nosotros. Esto es importante y es importante hacer esto siempre para ayudar al próximo. La gran afectación generó pérdidas millonarias. De acuerdo a la agencia económica Moody's, el saldo de Idalia puede ascender a los 20 mil millones de dólares en desastres, estimados entre la envergadura de los daños y los costos de las propiedades en las zonas de los estados afectados. En Perry, familias hispanas aguardan por el nuevo comienzo de sus vidas y agradecen la ayuda que la comunidad proporciona tanto en bancos de comida como grupos de apoyo. Nosotros no tenemos luz y todos los vecinos de nuestra casa le pegó un árbol, menos nosotros, pero la luz de nuestra casa se fue. Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará la zona de impacto para verificar la asistencia federal luego del voraz paso de Idalia, en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.